En este vídeo contaremos con el gran Santi de la Rubia tocando Ask Me Now de Thelonius Monk. El cometido de esta maravillosa interpretación no es otro que mostrar cómo influyen los resonadores fiboflectors de San Antonio en la sonoridad del instrumento. Serán cuatro fragmentos donde se alternan los resonadores metálicos estándar con los fiboflectors, que por cierto podéis visitar a través del enlace en la descripción de este vídeo. Vamos a ello, escuchemos a Santi primeramente con resonadores estándar. A primera escucha ya se puede apreciar una tímbrica más envolvente del saxo con un mayor cuerpo. Sigamos escuchando a ver qué más podemos encontrar. Volvemos al mismo instrumento, un Eastman 50 Second Street con sus resonadores metálicos estándar. Y escuchamos una pérdida de presencia bastante apreciable en su sonido. De vuelta a fiboflectors. En este último fragmento con resonadores fiboflectors en el setting queda patente una mejor dicción de cada una de las notas, dichas de manera más clara y propiciando una mayor homogeneidad tímbrica en todo el registro del instrumento. Grande Santi, gracias por mostrar de esta manera magistral cómo suenan los fiboflectors de San Antonio.